muy buenas a todos aquí vuestro amigo y vecino dargamer46 nuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según el del medio de los chichos bueno empezamos otro juego un juego para mí es algo a que le tengo un cariño muy especial vale porque es realmente el primer juego que marcó mi vida fue el primer juego con la mega drive cuando tenía nueve años uno de los que realmente le he decao más horas en toda mi vida y es nada más y nada menos que sonic the head joke el erizo así que nada veréis que bueno lo juego con mucha nostalgia con mucho cariño y espero que bueno pues a todas aquellas personas que en su momento lo jugaron como yo de pequeñitos y que ahora ya tener una edad lo recuerden con mucha nostalgia y para los nuevos jugadores jovencitos pues que vean qué tipos de juegos nos marcaron a los demás y veréis que bueno el gran reto de este juego no quedarte sin vidas para no poder no volver a empezar desde el inicio así que nada espero que os lo paséis muy bien que os traiga muy buenos recuerdos y que disfrutéis pues bienvenidos estamos aquí en uno de nuestros momentos más nostálgicos nos vamos a poner muy nostálgicos ahora porque como veis estamos en mi habitación de hace unos 30 años cuando tenía mi mega drive y vamos a jugar estos fueron los primeros juegos que tuve sin duda este el alter el beast y sonic el erizo hoy ha vino el 2 pero estos dos fueron mis primeros juegos la verdad es que sonic creo que es un juego que ha de estar en la posteridad de nuestro canal de youtube así que vamos a darle vamos a poner el cartuchico de sonic así era amigos así era con una tele como esta además la musiquita típica de sega vamos allá sonic pues venga y empezar a todo en un green hill vamos allá ya empiezo poniendo moneditas vamos a por la velocidad máxima vamos se cae al suelo es verdad este suelo asqueroso vamos a ver si puedo espiar un poco de velocidad de turbo locura madre mía qué maravilla qué recuerdos qué nostalgia de verdad pasamos por este aro que a veces aparecía es primer nivel y si y si pisi y si pisi y si hostia es verdad hay que intentar pillar en este bonus ex de nex en este nivel bonus había que intentar pillar todos los rings posibles había un tiempo realmente para hacerlo pero has de intentarlo antes de caer al foso de vuelta no creo que no había un tiempo vaya ahí ahí ahora 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 y aquí está el problema veis que si callas aquí volvías para os pillado algunas algunos rings extras si lo que pasa que sí que es verdad que en esta tenemos que ponernos la pantalla en otro sitio es verdad vale vámonos allá seguimos nivel 2 vamos al cangrejo a los cangrejillos esos va con los pinchos recordamos que bueno para los que no conozcan mucho a sonic la vida es básicamente el no quedarte sin rings sin los aros estos porque si te quedas sin ellos es cuando puedes morir vale mientras tenga rings y te dan los enemigos esto es un punto de guardado y ya os digo si te quedabas sin rings y te mataban entonces sí que perdías una vida vale a mí me fascinó este juego muchísimo la primera vez que lo jugué creo que lo jugué por nueve años la primera vez cuando tuve la mega drive cuando la regalaron por nueve años lo jugué por primera vez y me dejó flipado porque aparte de que prácticamente nunca antes había jugado a ningún juego al mario había jugado un poco a mario bros en casa de algún amigo pero pero mira veis me acaban de matar por lo que os decía he jugado con pocos a pocos videojuegos y la verdad es que este era y por lo menos ya os digo a mí me flipó mucho eso no la velocidad a la velocidad de solita a la que jugabas que mis ojos eran incapaces de llegar a tiempo a verlo me dejó vamos además que gráficamente sin duda y a pesar de que y os digo que para mí también era una maravilla mario y me encantaba y soy muy fan de mario pero realmente el cambio a nivel gráfico esto era vamos estos gráficos en esa época realmente 30 años atrás eran una locura para un niño o sea es que era increíble pensad que veníamos de eso de los 8 bits de mario como mucho o de la satari es que claro una locura aquí con cuidado que los propichos no me den lo bueno también de mario de este juego perdón de mario de sonic era que realmente el los niveles no tienen un único camino se puede hacer de varias maneras no hay un único camino bueno sino que hay varios en función de la partida pensad que es que hay momentos que no puedes realmente ni controlar al personaje de lo rápido que va veis va tan rápido que no puedes controlarlo aquí me han dado algo genial creo que cuando llegas también como en mario cuando llegas a 100 también hay un tiempo también hay que ir con cuidado con eso hay un tiempo que si termina el tiempo mueres bueno aquí tenemos a Robotnik por primera vez cuidado ya ha perdido moneditas vale aquí tenemos a Robotnik que cada tres fases es decir en cada mundo te aparecía y tenías que cargártelo cada vez en una máquina diferente vale vamos a intentar que no que no perde no 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 he perdido las maneras puedo morir uff he tenido suerte perfecto nos hemos salvado y salvamos liberamos a los animalillos por primera vez siiii bueno por lo que os decía que no sé si lo he dicho antes bien es que era era un cambio muy bestia para un niño de nuestra de mi edad en ese momento jugar a este juego de verdad cuidado con estos que solo se les puede dar la cabeza con los pinchos si no te matan en la otra zona veis si ahora lo hubiera dado y aquí ya entra elementos de fuego pero es que os digo es que barbaridad gráfica que era para en esa época esto era maravilloso sin duda puede ser el yo creo que es el juego de Mega Drive que más veces jugué más horas y más horas le dediqué a este al Sonic 1 y al Sonic 2 los pajaritos estos cuidado vale que aquí había hasta puzzles un poquito a ver eran puzzles muy básicos pero yo creo que si realmente había un cambio muy bestia con como os decía con Mario con el Mario 1 porque claro tenía muchas más posibilidades no que podías hacer muchas más cosas cuidado que esto se viene abajo muy bien para para hostia vale parece que vamos bien ah mira me ha quitado la protección pero bueno mientras ya os digo mientras tienes moneditas todo uy mira me ha pillado no no me ha dejado entrar pero bueno mientras tenga Rings hay vida diríamos bien pues también como os decía había en cada cada zona mira esto es peligroso esto es lo peligroso vale esta muerte casi que tenía aquí ya casi asegurada eso es lo peligroso vale aquí creo que hay que tirar esto si no me equivoco creo que hay que tirar esta piedra vale así que la tiraremos a la lava muy bien uy mierda la he cagado creo no vale no estoy sin moneda URIS vale ya las tengo las he recuperado vale vamos a por esta antes de que venga la lava vale vale cuidado y tengo que ir con cuidado con el tiempo vale cada bichito que matamos de enemigos es es uno que se libera en realidad robotnik los ha convertido en malos pero no dejan de ser animales que estamos rescatando vale aquí cuidado con lo que os decía de mira esto como mala leche está puesto porque si vas muy rápido te lo comes y vuelves para atrás es que de verdad que vamos a pillar sobre todo esto importante nos puede ir muy bien aquí así que vamos a por ello vale esto me tira para arriba es verdad bien hay que caer bien también los controles son un poco ortopédicos vale bien muy bien la musiquita espectacular espectacular pues parece que no pero la música de 8 a 16 bits cambia también mira un punto de guardado ya ojo fantástico esta me parece que salía fuego de estas de estos trocitos de tierra o menos en algunos con cuidado ya os digo que Sonic tiene esta esta idea ¿no? de que hay que ir todo el rato muy deprisa pero hombre tampoco hay que volverse loco vale hay que ir deprisa pero no siempre porque si no se te lía bien doble capa como el buen papel de váter cuidado cuidado que se lía no voy a cargarme este bicho no me está gustando su chulería vale cuidado bueno vale esto me gusta y aquí es cuando Sonic se hace épico mágico indestructible vale mientras dura la musiquita eras el puto amo lástima es que pues bueno no dura eternamente esto oh 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 me la han jugado bien se acabó el nivel 2 seguimos adelante amigos bien Marvel Zonet 3 venga pues vamos allá vamos a por los rings como siempre son lo más importante en este juego son vital super importante amigos porque si no estamos muertísimos perfecto todo nos quiere matar en este juego no lo olvidéis bien bien vamos vamos despacio vale esto hay que ir pasando pero que tampoco con cuidado porque esto nos mata si nos da nos mata bien cuidado vale ah mira perfecto capa protectora esperamos que pase esto ahora se cae vale por aquí creo que es que hacer bajar esto bien ahí empujamos esto de aquí bien y a intentar que no nos tire la lava abajo lo jodido veis que el personaje que tiene dos vidas pues eso es lo malo de los povos de esa época que si te mataban realmente estabas ya jodido ahí salto bien estabas jodido porque deberías que empezar desde el principio ni más ni menos por eso que yo digo que a veces ahora mucho Dark Souls y mucha hostia o la dificultad de estos juegos o como el como el que os he dicho que el primero que me vino con la consola que era el Altered Beast que también lo tengo aquí en esta colección que a lo mejor algún día lo suba no fui capaz nunca de pasármelo hasta que fui a casa de un amigo que también lo tenía y con él nos lo pasamos que siempre mataban no pasaban ni de la segundo jefe tío era imposible para mí el primer juego que venía de regalo con la bueno de regalo venía incluido en la consola cuando te lo comprabas a lo mejor un día lo traigo para que lo veáis más que nada para que lo veáis 500 anillos me han dado un logro la he cagado quizás sí quizás pero espérate que aún puedo arreglarlo a ver no, no puedo arreglarlo a no ser que llegue aquí sí vale, vale aún tenemos moneditas así que mira cuando te agachabas la pantalla también bajaba que eso era una putada a ver venga por aquí por ahí por ahí me he equivocado bueno pues como os decía el tiempo también era un factor a tener en cuenta porque había un límite no recuerdo de cuánto era exactamente ese límite de tiempo pero sí que sé que si lo pasabas estabas en la miseria vale estos aún no me ha dado ninguno y a mí antes cuando lo jugaba de pequeñito estos eran vamos uno de mis super archi enemigos porque los de los pinchitos a veces siempre me quedaba me quedaba corto recuerdo además el mando de la de la megadrive la verdad es que ergonómicamente estaba muy bien tenía tres botones a b y c tenía ese como el principal y luego tenía el secundario uno que era un amule era como un ladrillo de grande tenía como un joystick tenía el joystick pero era un joystick de esos grandotes con una bola y pesaba un huevo el mando tenías que ponértelo en las piernas porque es que era imposible de aguantarlo con las manos el con cuidado que no la quiero liar cuidado cuidado ahora esto se pone delicadito bien estamos saliendo creo cojonudo no no sonic no que me hagas esto sonic vale ya la hemos liado pero se puede arreglar se puede arreglar va bien punto de guardado supongo que oh wow wow no sonic bueno me queda un ring chavo todo con uno vale de este creo que si no me equivoco no es difícil este vale hay que irle dando solo e ir cambiando de zona vale así que ese único ring que me queda va a ser la tiene que ser nuestra salvación venga va pensad que claro ahora me acuerdo más o menos bien otro más yo me acuerdo más o menos pero claro cuando lo jugas por primera vez tampoco había youtube no había tutoriales no había guías y lo que ahora parece muy fácil pues en ese momento era vale pues me ha matado me ha quitado todas las vidas tengo que volver a empezar el juego y pues nada es lo que hay vamos a hacerlo ¿no? spring yard hostia la zona del bingo vale pues me acuerdo muy bien de esta zona de este que era como un casino y sobre todo me acuerdo mucho de estos bichos asquerosos que eran por culeros no lo siguiente los cangrejitos que lanzaban bolas que tú creías que ya te lo sabías lo ibas a matar pero te lanzaba una bola en el último momento y te hundía la vida ¿sabes? era genial eh cuidado 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 con este que está loco oh que miserables que miserables tío cuidado cuidado oh oh mama mira 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 que asquerosos como hay aquí enemigos que que son malos cuidado a ver vale 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 que me matan no no tío píalo píalo ay 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 que mala zona bien si si aún me acuerdo es increíble como aún me acuerdo de algunos secretos del juego tío es una pasada vale vale he de ir aquí vale 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 hay hay Muy bien, estamos aquí arriba, así que seguimos. Ay, mierda, que me la lían. Vale, a ver cómo llego ahí ahora. Desde aquí, ¿no? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, erizo de p***! ¡Vale, vamos a jugar un poquito! ¡Ah, me los va a quitar! ¡Eh! Aquí en medio. Aquí en medio hay algo. Y aquí también. Hay algo, ¿eh? ¡Bien! Un atajo, ¿no? ¡Vale, bien! ¡Vale, vale! Superado el primero. Madre mía, estamos con dos vidas, ¿eh? No encuentro vidas. En algunos había una vida extra, ¿eh? También el juego, pero no estoy encontrándolas. A ver si las encuentro. Podemos probar de... Bien. Perfecto. ¡No! Vale, cuidado con estos, ¿no? Estos sí que son totalmente imposibles de... Creo, de pillar, ¿eh? Cuidado. Bien, bien. ¿Me puedo quedar en medio? Sí. Aquí. ¡Ay, no! Me va a nadar. ¡Cangrejo! Cuidado. ¡Venga, cangrejillo! Vale. Paso. ¡Oh! Me ha pillado los que pueda de moneditas. No llegaré a 100 nunca, tío. Es que para tener vida extra necesitabas, creo, pillar 99 rings. O conseguir una pantalla, una tele de esas, con la carita de Sonic, que era la de una vida extra. Además, me acuerdo que, si no me equivoco, la música era muy épica cuando lo grabas. Y al menos esto, ¿no? El escudo protector, ¿eh? Lo que, la gracia, la ironía de este nivel, es que es un poco lo que te quieren hacer ver es que, bueno, te distraen mucho con todo esto, ¿no? Con estas zonas de conseguir muchas monedas. Porque un poco lo que buscan es, igual que pasa en los casinos, que te entretengas, que te quedes ahí como hipnotizado. Pierdas tiempo y te acabes matando por el tiempo. Que eso puede pasar también, ¿eh? ¡Ole! ¡Tómala! ¡Oh, mierda! Bueno, espérate. Aquí hay algo. ¡Oh, camino! ¿Veis? Ya os digo, hay muchos caminos. Y no... Vale. Todos son válidos, ¿eh? ¡Qué pesados! Pues mira, he tenido un bollo que no me lo creo. Vale, hombre, venga, va. Bueno, vale, vale, vale. Venga. ¡Ojo! Bien, superado. Segunda fase pasada. No está nada mal. Vamos a por la siguiente zona, que aquí estará el jefe también otra vez. Brick Yard, zona 3. Vamos allá. Venga. ¡Meow! ¡Meow! ¡Eh! Hay una protección. No tengo ni moneda, o sea que al menos esto lo necesito. Bien. A ver. No, tío. ¡Qué asco! Siempre es lo mismo. Un cangreburger. ¿Por aquí? ¿Aquí habrá algo? No. Nada, ¿no? Vale. Cuida porque esto a veces si te queda según dónde te puede chafar, ¿eh? Si no recuerdo mal. Míralo. Me mata, ¿no? ¡Uh! Pues sí, tengo que ir ahí, ¿eh? Era una trampa, amigos. Pero no ha podido conmigo. ¿A qué? ¡Ay! Casi me mata ahora. Ah, güey. Estoy sufriendo mucho. Es que tengo dos vidas. Y es que si no vuelvo a empezar todo. Por favor. Dadle una moneda, por favor. Lo suplico. Solo una. Oh, 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 oh. Oh. Una monedita necesito. Tengo mucho miedo, ¿eh? Uf, mira. Vale, vale. Me sirve. Es que con Sonic ir despacio es una misión imposible, ¿eh? ¡Noooo! ¡Noooo! No, estoy muerto. No. ¡Ya se ríen! Puto. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Que me la juego otra vez. ¡Ay, Dios! Y vuelvo a subir. Venga, va. Estoy sin monedas, ¿eh? Me cago en... Me cago en Sonic. Míralo, míralo. Ahí está. ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay! Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Por favor, que se acabe esto ya, que necesito una moneda solo. ¡Ah! ¡Ah! Tengo un punto guardado, pero no me sirve. Vale. Gracias a Dios, por fin. Bueno, ¿alguna pillada? Algunos para abajo. ¡Wow, wow, wow! ¡Oye! Ahora sí, ¿qué me dan? ¡No, esto no! Esto no, esto no. Esto no. Esto no. Esto es para correr más todavía. Aquí me va de pena el correr más. ¡Uf! No me ha dado no sé cómo. ¡Wow! ¡Para! 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 ¡Me caí! ¡Vamos! ¡Maldito roedore! Bien. Estamos ahí. Y a los cangrejitos, ¿eh? Os lo he dicho, ¿eh? Que me da mucho miedo a mí. No tengo huevos, ¿eh? Vale. A ver. Y paso, paso, paso. ¡Jeje! Vale, subo, bajo, subo, bajo. Y... Ah, por aquí. Bien. Muy bien. Perfecto. ¿Dónde voy? Por aquí no es. A ver qué hay aquí. Ojo. ¡Eh! ¿Ahí hay algo? Vale. Bueno, está bien. Tenemos así un poco de escudo. A ver esto. Vale. Cuidado con esto. Vale. Esto no... Pues muy mal. Me parece mal lugar esto porque... No hay enemigos. A lo mejor lo buscan también. Recuerda que había zonas que... Lo que intentaban es que tú te confiaras, ¿sabes? Para que pensaras que eras indestructible y te mataran, ¿sabes? Eh, Robotnik, lo tenemos aquí ya. Vale. Pues hay que... Aquí hay que irle dando cuando te pincha. No hay que esperar que intente pinchar. Y ahora cuando baja... ¡Pam! Pero claro, con cuidado. Vale. Vamos a hacer que baje aquí. Me interesa que no me joda el... Va. Cuidado. Que no me deje sin... Sin sitios, ¿eh? Uy, cuidado. A ver. A ver, se trata sobre todo eso, ¿eh? A ver. Uff. Me estoy quedando sin hueco, ¿eh? Uff. Justo. Maldito Robotnik. Puerco. Asesino. Vale, nos lo hemos pasado. Estaba quedando ya sin bloques. Venga, superado. Tercera zona. Tercera fase. Superada. Muy bien. 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 Muy bien.